Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar esta imagen de Transformers Legacy Deluxe Class Point Blank y bueno, no, Point Blank, así se llama esta figura y bueno, como sabemos, bueno, acá podemos ver precisamente bueno, esta es la única imagen oficial de este Point Blank que como sabemos fue estrenado recientemente para la línea de juguetes, la gama de juguetes Legacy y bueno, así que bueno, esta es, bueno, como yo ya les dije, esta es la única foto que existe por el momento no existe nada más, ninguna otra más que esta y bueno, y esa era la única imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao